After all I've done, after all I've done, do you love me now, do you love me now? Por alguna extraña razón que no llegó a comprender, la directora de una guardería en China, en Shenzhen, decidió que la mejor manera de dar la bienvenida a los niños y padres en este inicio del curso escolar era realizando una fiesta con bailarinas de pole dance. En su defensa, argumentó que el objetivo era que los niños aprendieran más sobre esta variedad del baile, aunque a los padres digamos que la historia no les hizo demasiada gracia, convirtiéndose en viral en muy poco tiempo y saliendo hasta en el New York Times, gracias a las imágenes grabadas por uno de los padres. No os escandalicéis demasiado que aquí en España hemos visto fiestas escolares a ritmo de riquitón.